Y vamos a esta información acerca del escándalo de la carne que ahora ya está siendo investigado por la Fiscalía y están pidiendo la captura de los choferes de los camiones en los que se ha ingresado la carne, supuestamente de contrabando. Pues Agustín del Más interina esta semana a su par Humberto Otazú del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos. Además del propietario del frigorífico guaraní, Jair de Lima, fueron imputados ocho doneros, una despachante, un funcionario del SENAXA y seis choferes. Es por eso que pedí una elaboración del estado actual en relación a esos imputados que el Ministerio Público está pidiendo la rebeldía. Todos los sospechosos están imputados por el supuesto delito de contrabando y producción de documentos no auténticos. En el caso de los choferes son cuatro brasileños y dos paraguayos. Evidentemente la rebeldía se está basando en la Fiscalía porque no se le puede estar encontrando a esta persona que fue una imputada porque no tiene un domicilio, entonces este juzgador una vez ahora ha concluido el informe de la autoridad va a sacar la rebeldía de esta persona que solicitó el Ministerio Público. Jair de Lima y la despachante Emilia Caná le presentaron incidentes y aún no se les impuso medidas. Seis funcionarios de aduanas ya cuentan con arresto domiciliario desde la semana pasada y misma medida se le dio este martes a otros dos aduaneros y al funcionario del SENAXA. Con una fianza de 100 millones cada uno y un plazo de 15 días para reemplazar por una caución real. El frigorífico Concepción ingresó al país más de 3.500 toneladas de carne que no contaban con todas las documentaciones exigidas para la importación. La Fiscalía investiga si se trata de contrabando o solo de faltas administrativas. Unos 376 jóvenes estudiantes del Departamento de Concepción recibieron hoy sus becas de parte de la Secretaría Nacional de la Juventud. Estamos muy felices de acercar 376 nuevas becas para todos los jóvenes del departamento. Estamos trayendo el primer desembolso en cuanto al concepto de beca juventud. También estamos presentando el portal de oportunidades ayate.gov.pi que es un Google para los jóvenes destinado a donde van a encontrar todas las ofertas tanto en el ámbito privado también como el sector público en cuanto a trabajo, emprendedurismo, voluntariado. Y también presentando el plan de acción Paraguay Joven 2030 que estará en una hoja de ruta de acción para los jóvenes elaborados por los propios jóvenes de los 17 departamentos. Dejamos un documento elaborado ya para los próximos gobiernos para los jóvenes. ¿Sería más o menos un conversatorio entre todos, llevar lo que piensa, lo que hace falta en el departamento? Sí, exactamente. Cuando la ministra Magdalena Cáceres asumió, hemos recorrido los 17 departamentos para elaborar este hoja de ruta, este plan de acción. Entonces ahora le estamos trayendo nuevamente a los jóvenes para que ellos puedan validar este plan y dejarles a ellos en cuanto a qué ellos quieren, qué están sugeriendo, qué necesitan, porque la realidad de todos los departamentos es diferente. Entonces estamos adecuando por departamento y estamos elaborando esta hoja de ruta con los jóvenes. Vamos a esta información que nos lleva hasta Asunción. Hoy se cierra el plazo para cubrir la vacancia dejada por la ex ministra Alicia Pucheta ante la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de la Magistratura cerró oficialmente el periodo de recepción de carpetas de postulantes al cargo vacante dejado por la doctora Alicia Pucheta de Correa en la Corte Suprema de Justicia, que se suma a la futura vacancia por jubilación de Miguel Oscar Bajac. Hemos recepcionado 52 carpetas de postulantes interesados en participar en este proceso y por supuesto conformar la integral alterna respectiva, entre los cuales tenemos 33 magistrados y 19 abogados profesionales independientes. De los 44 postulantes al cargo que dejará vacante Bajac el próximo 14 de julio, 39 se volvieron a presentar en esta convocatoria. Muchos de los postulantes que se han presentado al edicto que estamos nosotros llevando a cabo, cuyo proceso está culminando su primera etapa, han vuelto a presentarse en este edicto, de los 44 prácticamente en la totalidad, 39, 39 se han presentado. El Consejo de la Magistratura se reunirá este miércoles a las 10 de la mañana para fijar el itinerario a seguir en el estudio de los perfiles y las audiencias públicas. El Consejo de la Magistratura mañana miércoles a las 10 de la mañana va a tomar nota de todas estas presentaciones y a partir de ahí va a fijar una fecha de calendario para de tal manera establecer el itinerario a seguir con la ponderación de las documentaciones respectivas. De los 52 candidatos, 45 son hombres y solo 7 postulantes son mujeres. Esta mañana la Municipalidad de Concepción entregó premios a instituciones que presentaron alegorías durante el desfile del pasado 31 de mayo. La idea en verdad es que el desfile más grande de la República sea un producto de turismo que genera concepción. En ese sentido, entonces, lo que buscamos con esto es que el año que viene sea mucho más alegórico. Este año comenzamos, como bien todos ya saben, el plan festeja comenzó un poco tarde por la coyuntura de lo que hubo en las campañas políticas y las elecciones a autoridades. No sé, comenzamos un poco tarde. Por ende se pudo haber cometido algunos errores con respecto a lo que es específicamente el 31 de mayo. Pero, de cualquier manera, estamos cumpliendo. Este año se hizo y el año que viene estoy seguro que los colegios van a presentar mucho mejor sus alegorías, hacer la salvedad de que esto fue desarrollado a partir de la coordinación de educación.